Hola a todos, tras hacer una votación en el grupo de Telegram donde ha ganado la temática de escalar privilegios con Python y esto va a ser lo que vamos a hacer hoy, yo soy el usuario normal y si ejecuto este código de Python que es pues este de aquí básicamente, fijaros en lo que yo puedo obtener, puedo escalar mis privilegios hago un bash menos p antes de haber ejecutado este script y fijaros, ahora se me lanza una bash y soy usuario root así es como vamos a escalar los privilegios utilizando este código de Python, así que vamos a ello pues lo que voy a hacer va a ser pues escalar mis privilegios sin tener la contraseña de root lo que sí que debo tener es el poder de modificar un fichero que sea Python y que el usuario root que lo ejecute esto puede ser por ejemplo posible cuando hay un fichero Python que se llega a ejecutar de manera automatizada por ejemplo con crontab o bueno pues que se ejecute cada X tiempo por parte del administrador pero si yo consigo editar ese fichero Python puedo elevar mis privilegios y como hago eso pues lo hago de esta manera, fijaros, imaginemos que yo estoy pues yo que sé por ejemplo aquí en el escritorio y tenemos un ficherito que se llama pues bueno por ejemplo vamos a crearlo por ejemplo escalada.py, es un fichero Python por ejemplo entonces fijaros que si hago un LS pues aquí tenemos un fichero que se llama escalada.py imaginemos que por alguna razón puedo inyectarle un código que por ejemplo puede ser este código vamos aquí a insertarlo por ejemplo sudo nano escalada y bueno pues vamos a utilizar una librería en Python que básicamente sirve para poder pues interactuar con el sistema operativo que es la librería OS entonces si yo importo OS y luego inyecto este código que es siempre mismo ponemos OS.sistence que básicamente pues es una utilidad que tiene esta librería para poder ejecutar comandos del sistema esto es muy interesante saberlo porque yo con Python pues se puede utilizar esta librería para poder pues ejecutar comandos dentro de una máquina víctima siempre y cuando se tengan los permisos de ejecución sobre pues un fichero Python pero fijaros que interesante, yo puedo poner OS.sistence dándole permisos a la base lo hago de esta manera, siempre es el mismo código si tenemos la oportunidad de escribir el código dentro de un fichero Python que luego podemos ejecutar que sepáis que poniendo esto podemos elevar nuestros privilegios entonces nada, por ejemplo vamos aquí a guardarlo, lo guardamos y listo pues ya lo tenemos ahora bien, esto de alguna manera debe ser ejecutado por el administrador como antes os comentaba esto puede ser una tarea que esté automatizada en Crontab puede ser que bueno pues el usuario administrado tenga un código Python y nosotros al final de ese código pues bueno podemos inyectar pues esto que acabamos de escribir si conseguimos hacer esto, el usuario sudo pues llega a ejecutar el script escalada.py fijaros lo que pasa, no ocurre nada pero si lo consigue ejecutar el usuario administrador y yo soy usuario normal y me lanzo ahora mismo un bash menos p ahora mismo soy usuario normal, pues fijaros se me acaba de abrir aquí una bash pero es que esta bash, fijaros que interesante es del usuario root, somos usuarios root ahora mismo, ya hemos elevado nuestros privilegios el requisito fundamental es que de alguna manera el usuario administrador pueda ejecutar este código de Python y luego nosotros una vez que el usuario administrador lo haya ejecutado si lanzamos el comando bash menos p pues ya podemos elevar nuestros privilegios hasta ser el usuario root que esto como os comentaba pues puede ser posible si encontramos pues un fichero Python que tenga permisos de escritura que luego sepamos que va a ser ejecutado por el usuario administrador y luego más tarde podemos lanzarnos una bash con el comando bash menos p así que bueno, así es como sería básicamente la escalada de privilegios con Python de una manera super básica, super sencilla pero que es muy importante entenderlo porque para poder escalar en privilegios hay muchísimas formas y muchísimos trucos pero claro, está bien pues empezar por lo básico y conocer poco a poco que diferentes técnicas tenemos disponibles así que nada, os animo mucho a seguirme en el canal también os animo mucho a seguirme en el canal de Telegram para estar informados de las últimas novedades del canal y nada, esto es todo, nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!